qué tal gente en este vídeo vamos a hacer una prueba vamos a aprender a encender una televisión usando una batería de 12 voltios esta batería de 12 voltios es de 40 amperios de almacenaje de energía 40 pérez es una buena cantidad hay otra batería de 780 amperios pero 40 pérez suficiente para esta prueba aproximadamente yo he hecho la prueba esta batería si la colocamos para esta televisión pequeña no sé si se mira esa televisión esta televisión más o menos esta batería de 120 amperios es una batería de segundo uso me ha durado más o menos una media hora utilizando este inversor para encender esta televisión ahora para que hago esta prueba yo más adelante pienso instalar paneles solares en mi casa y quiero ver si va a ser esto rentable y cuántos paneles solares voy a necesitar para poder seguir a utilizar esta televisión unos 3 4 5 horas entonces este panel solar me ha costado 80 dólares serán algo de cuánto puede ser 4 más 350 más o menos el cambio 10 unos 20 dólares 20 dólares más o menos de segunda pero están un poco más caras pero baterías mucho mejor no entonces esta batería en 40 amperios me da media hora de televisión vamos a hacerlo pero vamos a encender primeramente el que va a convertir la energía de 12 voltios a 220 que necesita esta televisión es este este inversor inversor de 300 watts acá tiene su su toma corriente para poder darle la energía por acá entra la energía 12 voltios en el caso de estos inversores nunca se equivoquen en la polaridad es muy importante eso porque si se equivocan en poner en el caso de la batería esta inversor también tiene su lado positivo negativo sus líneas entonces si ustedes ponen mal las los cables pueden quemar el inversor o pueden quemar o pueden estar mal armados en la batería en este caso en este caso solo en este caso en este tiene un símbolo acá a veces se ve negativo y acá está el positivo negativo negativo siempre va a ser el negro color negro y positivo color rojo acá está suena también a ver vamos a ver si está enciende esta en 12.6 voltios creo que ha bajado un poco ha estado almacenada unos días en mi depósito todavía no está bien cargada pero pero yo le he hecho la prueba al 100% de estas baterías y me ha dado media hora de televisión otra televisión yo creo que si con unas dos o tres baterías puede funcionar mejor ahora estas televisiones hay televisiones más modernas estas son las antiguas no sé si se verá estas son las antiguas las antiguas es pequeña y estas consumen 220 pero hay otras televisiones más modernas ahora que consumen aproximadamente 12 voltios y pueden durar más con las baterías ya no necesitaría algunos han hecho la prueba baterías de 12 voltios directamente a televisiones de 12 voltios en las pantallas planas las delgadas pero es peligroso siempre no se puede utilizar un inversor para que no se quede pero habría que hacer la prueba en este caso 12 voltios a 220 han escuchado el sonido encendió aquí la luz la luz roja la luz roja que está acá se mira y vamos a acá está el tomacorriente esto tiene su interruptor para prender y apagar la cosa de la mala señal esto está funcionando ahorita con la batería va a durar aproximadamente esto al 100% me ha durado media hora para esta televisión ahora si yo quiero ver más televisión más horas de televisión necesitaría una batería más grande de más amperaje pero está encendiendo estas baterías se cargan con un sistema se pueden cargar con un sistema solar con paneles solares grandes enciende entonces no necesitamos realmente la electricidad para encender la televisión puede ser esto las baterías cargas con energía solar entonces muchachos ya se hizo la prueba esta batería enciende esta televisión usando el inversor y espero más adelante hacer la prueba con una televisión más grande y de 12 voltios y con otras baterías más y bueno chicos eso sería todo por este video denle like y apóyeme suscríbanse y yo estaré haciendo un video más adelante con una televisión más grande y con 12 voltios chicos nos vemos